¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF y continuamos con Final Fantasy XV, un capítulo más chicos. Hoy vamos a hacer las últimas misiones de Cindy, ya que estamos aquí en Hammerhead. Vamos a aprovechar... Vale, unos faros tenemos que conseguir en esta ocasión, chicos. ¡Insomnia! Vale, pues el regale brilla y maravilla, chicos. Esta misión vamos a hacerla ahora mismo. Creo que es la última, la última de Cindy, de todas. Así que vamos a conseguir estos faros, que son tan buenos, ¿no? Como dice Cindy. Vale, a ver, y esto está... en Insomnia. En la entrada de Insomnia. Vale, imagino que estos están en los canales de Crest Hall, chicos. Así que vamos a ver, porque eso es un maldito laberinto muy lioso. Y nada chicos, vamos allá. Vamos allá, porque tengo muchas ganas. Últimamente tengo muchísimas ganas de pasarme este juego ya. Estoy a tope. Vale, llegamos aquí. Y vamos allá, vamos allá, chicos. Pasamos aquí del Imperio. Vale, venga, vámonos. ¡Venga, vámonos! Y vamos a ver si No nos liamos mucho por aquí Por el laberinto este para encontrar estos faros, ¿no? A ver, en principio por aquí Todo recto Parece que está por aquí cerca A ver Vamos a ver por aquí abajo Vale, un objeto por aquí Muñequera roja Vale, igual está en una planta más baja, ¿vale? Ya que esta mazmorra pues tiene varios niveles El cual ya vendremos aquí La completaremos, chicos, en otro momento Por ahora vamos a conseguir estos faros A ver, vamos ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por aquí, venga Vale, estamos aquí Cogemos por aquí A ver Vale, dice en el radar que abajo Vamos a ver Nos tiramos aquí Un objeto Juntura de mitrilo, vale A ver, dice que está por aquí, tío Pero hemos vuelto al principio, ¿verdad? Vale Vale, un escudo Para Gladio Nada, por aquí Vamos a volver Vale, vamos a volver aquí, chicos Atrás Sobre nuestros pasos A ver Vale Vale, estamos aquí Entramos por aquí Vale, si estamos aquí entonces tendremos que ir por aquí abajo Vale A ver Sí, esto es el principio Vale Pues venga, vamos por aquí de nuevo Vale, el camino es este, chicos Por aquí Llegamos por aquí, ¿no? Entramos En la mazmorra Entramos por aquí Seguimos por aquí Subimos aquí Hacia la derecha Por las escaleras estas Luego nos dejamos caer por aquí Vamos una vez más a la derecha Arriba En lugar de coger por estas escaleras Vamos por aquí Vale, sí Seguimos todo recto Este camino Nos dejamos caer Vale, estamos en el mismo sitio de antes Y ahora Nos tiramos aquí abajo Sí, creo que estaba por aquí Sí, vale Tiene pinta de que está por aquí ¿Será esto? Vamos a ver Sí, vale Perfecto Los faros Los tenemos, chicos Faros anticadentes Vale, pues visto esto Que son faros anticadentes Igual lo que hace es que de noche No, pues Aleja a los cadentes, ¿no? Los espanta Y nos acercan a nosotros Vale, pues vamos al regalia Y vámonos de vuelta a Hammerhead Vale, pues vamos a ver Bueno, pues vamos a ver Cuidado el comercio Si tienen un baño, estoy en Ahí están todos Bueno, ¿tú encontraste ellos? Sí, tengo ellos aquí ¿Tú? Oh, gracias a las estrellas Vale, sí Lo que había dicho, chicos Espanta a los cadentes Pues muy bueno eso, tío Muy bueno, la verdad Ok Ok Vale, pues ya que estamos Vamos a instalarle las cosas al regalio Vale, se lo ponemos todo Y los faros, por supuesto Genial Vale, pues chicos, hasta aquí el video de hoy Como siempre si os ha gustado, comentadlo, compartidlo Dadle a like, suscribiros al canal para más videos y series No olvidéis activar la campanita para las notificaciones Un saludo chicos, muchas gracias Ya nos vemos en el próximo video que será el regalio volador Vale, vamos a conseguirlo ya Y nada chicos, hasta el próximo video Adiós We'll make this right ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!